hola bienvenidas y bienvenidos al canal dios les bendiga gracias por darle clic al vídeo el día de hoy les voy a compartir mi colección completa de house o si ya es ya que es un vídeo que me han estado pidiendo muchas chicas en la descripción van a estar las reseñas de estos perfumes ya que no quiero hacer largo este vídeo voy a hablar rápidamente de cada cosa les invito a ver la reseña también les voy a dejar el link del website en la descripción comienzo con este hermoso set yo le llamo discovery set pero creo que en el website lo tienen como set de viaje es la colección firma de house o si ya yo lo tengo en el tamaño como les dije de viaje de 8 mil de 8 mililitros cada uno para este set ellos venden un case que viene siendo esta hermosura mira y tú rellenas este case con esos ellos le llaman los refills pones aquí el refil y listo te lo llevas de viaje o en tu bolsa y la verdad es que estos son pesados y hermosísimos luego aquí tengo la colección completa de da trend miren así se así se llama y esta colección está compuesta de 10 fragancias que estas son sus presentaciones estas fragancias no las tienen así en esta presentación de cupcake y estas miren vienen en estas cajitas así con el número están enumeradas del 1 al 10 viene con un spray de viaje y dos refills aquí les estoy mostrando esto viene siendo el de viaje aquí ya tengo el refil en un refil y este es el extra con el que vienen y todas estas vienen así pueden ver qué tienen una presentación muy bonita este me encanta especialmente para la primavera el verano este es el este es el número 3 este es el número 9 miren dice big dreams big city esta de new york estos son perfectos para el uso diario para llevarlos en la cartera todavía no sé si está disponible esta colección de esta no tengo reseña déjenme saber si desean reseña de esta este es el único perfume que por el momento tengo de su colección ultra lujosa yo se los mostré en diciembre que lo habían puesto a un excelente precio lo bajaron bastante de precio chicas y sé que muchas se compraron este perfume en base a mi reseña es una fragancia bonita fresquita y la verdad es que yo lo quería específicamente por la presentación amo la navidad y yo vivo en nueva york les dejo la reseña en la descripción es una maravilla de perfume mis amigas mi suegra lo probaron y a todas les ha gustado esa fragancia por este lado tengo las únicas fragancias de la colección firma que pueden ver que son 10 por el momento yo solo tengo 4 y mi favorita es esta que se llama pasión del amor es una fragancia intensa con oud con toques frutales luego tenemos benevolence que esto sí que es súper femenino floral dulcecito si te gusta la flor de azahar y te gustan las fragancias dulce vas a amar esta yo creo que también esta tiene reseña luego tenemos cherry garden de que esta es una fragancia bonita preciosa primaveral veraniega y llevador esta es una bomba de rosas es un olor intenso con fresas salvajes amo este perfume y de la colección firma solamente tengo pasión del amor en vela tienen varias velas de la colección firma pero esta es la única que tengo y también tengo este set de viaje de pasión del amor espero que esto no se caiga a ver miren qué bonito este set estos me encantan especialmente como les digo para viajar siempre me llevo alguno de estos dos la colección whisper el primero que sacaron es este que se llama whispers of truth miren lo hermoso que es este postrecito whispers of truth este es un extracto de perfume y si hay un perfume que yo amo o sea con locura de toda esta colección y que hubo un tiempo que se había convertido en mi perfume firma es este casi termino esta botella así que whispers of truth le va a gustar a las que aman los perfumes dulcecito pero a la vez cítricos este perfume en mí tiene excelente desempeño y me ha generado un montón de cumplidos así que de toda esta colección ese es mi número uno no lo han destronado todavía este es el case de viaje que también ando allí un perfumito y miren estos case vienen en estas cajitas vienen bien protegidos cuando yo no los estoy utilizando yo los pongo en su cajita porque les comenté de que yo sí colecciono está esta marca me encanta aquí tengo el refil de este perfume porque chicas créanme que yo amo 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 este perfume así que este es este es el de house o si ya es que simplemente no puede faltar en mi colección luego sacaron la versión no art miren qué cosa más hermosa intensa oscura sexy esta se está de aquí cuáles es la whispers of enchantment esta es más fresquita verdosa veraniega y estas aquí que también son fragancias intensas oscuras tenemos a esta es whispers of seduction de estas yo tengo reseña chicas les recomiendo ver la reseña de la colección whispers mi número uno es este el segundo sería la noar y luego este así en ese orden aquí acá me gusta toda la colección pero si me toca elegir uno sería este aquí tenemos los de edición limitada y les cuento que este fue mi primer perfume de house o si ya es por culpa de este es que ahora tengo estos lo amo me encanta lamentablemente como les dije fue una edición limitada de la mujer maravilla y también sacaron este perfume con su labial pero lamentablemente cuando yo me compré este perfume me había comprado otras fragancias y mi presupuesto se había terminado así que no me dio el dinero chicas para comprarme el labial y dije ni modo no me voy a endeudar eso es algo que siempre me preguntan y yo siempre les voy a decir chicas jamás se endeuden por un perfume no importa cuál sea y créanme que yo quería necesitaba ese labial pero bueno no se dio no se dio ahora tengo aquí esta otra versión de wonder woman que también la lanzaron cuando se lanzó la nueva película miren qué maravilla este me encanta el que son estrellitas en eso que hermoso y este tengo la vela a la vela es una delicia también tengo la colección completa de batman este es de hombre este perfume huele delicioso en mi esposo es dulce amaderado ay dios mí es aromático tiene todo me encanta especialmente para salir riquísimo el de mujer es más intenso más nocturno pero igual huele muy muy sexy y vean qué bonita que esté esta botella negra y este visto que lo tienen con un porcentaje de descuento de hecho casi todos están con algún especial luego tenemos aquí el lápiz labial otra cosa que les quería comentar chicas los labiales de esta marca son buenísimos buenísimos me encantan me hidratan muy bien los labios y lo bueno es que estos case una vez que se termine el labial con el que ellos vienen tú le puedes poner cualquier otro color que tú desees ahí vienen hasta la brimal me encanta la la fórmula de los labiales de house o si josh aunque ellos son más conocidos por sus perfumes los labiales también son buenísimos este pueden ver claramente yo lo utilizo bastante y con the batman también sacaron una vela así que esta colección maravillosa pero mi favorita definitivamente ha sido esta botella de avatar amo las dos películas así que yo necesitaba este perfume en mi vida miren qué magnífica la botella vean eso vean eso este perfume lo han probado mis amigas y me han dicho que lo aman que les encanta el olor y la botella ni se diga también muchas suscriptoras me han escrito que se compraron este perfume en base a mi reseña y que les ha encantado es un perfume bonito especialmente para la primavera verano esos días de calor y este perfume lo sacaron con esta colección de amplificadores que también se las está esta colección se la mostré a una de mis amigas y a su nena y estaban encantadas especialmente con la idea de hacer leyering y darle un toque diferente al perfume aunque estos amplificadores tú los puedes utilizar solos huelen riquísimo nuevamente esto es bien de verano este va a ser uno de mis perfumes para este verano y creo que ya le pusieron un 25 o 30 por ciento de descuento a esta colección hablando de amplificadores tengo también la colección sensual y esta de wellness estos los puedes utilizar solos combinarlos con los otros perfumes de house o si josh o con cualquier otro perfume que tú tengas hay este huele precioso el de chill out bueno todos vuelen rico pero esto bien tropical yo de esto no tengo reseña pero si ustedes desean yo les hago el vídeo aunque yo les compartí un arréglate conmigo donde les mostré cómo utilizaba este amplificador con este perfume que les dejo ese en la cajita descripción también si lo desean ver luego tenemos ruby rain un perfume sensual intenso maravilloso este perfume de hecho recuerdo que lo utilicé para ir a ver la película esta de tom cruise este top con le quedaba perfecto un perfume oscuro con mucho carácter maravilloso aunque les voy a ser sincera yo quería este perfume por la cara de tigre me encantan los tigres bueno ese perfume excelente excelente desempeño no sé si está todavía disponible yo creo que sí pero no está disponible todavía en el website y ahora tenemos la colección creo que esta se llama da suite shop esta es mi favorita porque es la más colorida la más alegre estos sí que parecen postrecitos y miren qué hermosos chicas pero no se dejen engañar porque aunque se ven un poco infantiles no son perfumes que huelan a niña o juveniles este es el más intenso de los tres este tiene rom tiene madera me encanta esa salida tiene excelente desempeño bueno pueden ver que este es el más bajo de los de los tres amo este perfume muy muy intenso pero este no es para el gusto de todo mundo de hecho este es el que pienso que el que es más diferente vean la reseña mis amores este de los tres creo que es el que más les gustaría a la mayoría de personas porque es avainilladito es delicadito es delicioso lo puedes utilizar solo o para hacer layering con alguna otra fragancia dulce sensual coqueto especialmente para una salida me encanta es como bien despreocupado ahora este aquí este sí que es sexy también excelente desempeño y este también es amaderado pero no tiene la nota de rom que tiene este de este pronto les comparto la reseña ahora aquí tenemos mi colección de disney yo tenía la colección completa de maquillaje pero es una colección que yo utilizaba para el diario así que ya no tengo las sombras pueden ver que ando súper mega maltratado el gloss porque yo sí uso mis cosas y nuevamente los labiales chicas miren este este es mi labial del diario y pueden ver que anda todo matado el pobre miren de las veces que se me ha caído porque éste siempre anda conmigo este y este así que la colección de maquillaje también me encanta pero yo amo los labiales para las que me preguntan cuando me ven con un con los labios rojos y me dicen maría cuál es el labial que estás usando usualmente es este este de mini también andaba gastado porque este es el que más uso es mi labial se ha convertido en mi labial rojo firma hidratante me encanta muy bonito el case también una una belleza en ese case qué bonito y lo bueno es que luego después que se me termine este labial compro un refil y ya que el refil es más barato que todo el case obviamente el case va a estar más caro a ver luego tenemos este set de viaje miren aquí el refil este ya lo tengo acá porque este también de vez en cuando me lo si voy a salir me llevo el refil en mi bolsa y tenemos esta preciosura de mini y de mickey estos son fragancias tropicales coco dulcecito este es más fresquito este es yo lo digo como para verano pero durante el día y este es verano para la noche delicioso son ambos pero si me toca elegir les diría sin duda alguna que este de mini es una maravilla y les cuento que este es un perfume chicas que cada vez que house o si josh tiene un una preventa se agota inmediato sé que éste se ha convertido creo uno de los más vendidos de la marca yo porque siempre estoy viendo ahí las los dios las rebajas y eso y me ha dado cuenta que cuando ponen este perfume en preventa se va rápido está la velita miren cómo está la velita huele riquísimo a coquito huele a este al perfume de de mickey de mickey pero ésta no la he usado son las tengo todavía más ahí como de colección y lo último que sí me gustaría añadir a esta colección de house o si josh sería la colección de harry potter este sólo tengo el disco ver y ser y bueno mis amores con eso concluye mi colección de house o si josh espero que les haya gustado este vidito les mando muchos besos o muchos apapachos o muchas bendiciones hasta la próxima